En marzo de 2015, la solicitud de una asociación civil para conocer el número de fosas clandestinas registradas en México en los últimos 40 años abrió el debate sobre el derecho de acceso a la información pública. En este caso, artículo 19 solicitó a la Procuraduría General de la República que le informara sobre cuántas averiguaciones previas estaban aún en trámite y en cuántas se había ejercido acción penal. La PGR no proporcionó toda la información porque algunos datos ponían en riesgo las investigaciones. La Asociación Civil, artículo 19, pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI, que interviniera. El pleno del INAI, entre otros argumentos, consideró que toda esa información solicitada por la asociación civil era información reservada, es decir, era información que no debía difundirse porque podía poner en riesgo la actuación del Ministerio Público en esas averiguaciones previas. Artículo 19 apeló esta resolución por considerar que se estaba violando su derecho de acceso a la información, así que presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa. Nos encontramos con que el artículo sexto de la Constitución establece el principio de máxima publicidad. Este principio ya relacionado con el derecho a la información pública establece que el INAI, principalmente y todos los operadores jurídicos, en caso también de duda o de conflicto, deben de maximizar y privilegiar el acceso a la información pública frente a sus restricciones. Al respecto, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones públicas. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, pero lo relevante de este derecho es la posibilidad que tienen las y los ciudadanos y cualquier persona de acceder a información pública sobre las decisiones en el ámbito público, qué está detrás de una acción gubernamental, cómo se ejercen los recursos, qué está pasando con un caso que es relevante. Esta información a la cual tiene acceso la ciudadanía, pues tiene que ser permanentemente accesible a ellos en una forma veraz, en una forma verificable, en una forma completa e íntegra. Y solamente en ciertos casos la ley va a permitir su reserva. Hasta el momento, el criterio jurídico es que cuando se niegue el acceso a información sobre averiguaciones previas, el INAI o los operadores jurídicos deben exponer una prueba de daño. Es decir, no basta con señalar que se trata de una averiguación previa para denegar el acceso a la información pública, sino que es necesario explicar y justificar por qué, digamos, la difusión de esa información va a perjudicar concretamente una línea específica de investigación o por qué va a perjudicar a uno de los sujetos que se están investigando o por qué, digamos, va a interferir en alguna de las pruebas concretas que estén en esa averiguación previa, digamos, presentándose. Obviamente la propia ley establece cuáles son los casos y debe de ser la excepción, no debe ser la regla. Todavía estamos finalmente construyendo en criterios, sobre todo en el Poder Judicial, sobre la interpretación de en qué casos pudieran darse estos casos de excepción donde la ciudadanía no pudiera tener acceso, como lo es finalmente a manera de ejemplo cuando se está tratándose de información sobre seguridad nacional, que este es un término indefinido y que en cada caso concreto se tendría que delimitar. Y justamente para eso están órganos garantes de la transparencia. Está el INAI y están 32 estatales que tienen la facultad de revisar si la información que está reservando a las dependencias genuinamente vulnera el interés público o no. Y ahí viene una parte muy importante porque lo que se hace es una discusión. Al final del día la información en sí misma no es motivo de ser reservada. Por más que existe una cláusula que diga que puede ser reservada, no sólo por eso se debe hacer, sino que tiene que haber una valoración en donde se determine que al abrirla hay un daño que es superior al interés público. Para resolver estos asuntos, los operadores del sistema jurídico cuentan con dos herramientas legales, la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahorita tenemos unos marcos normativos bastante garantistas. La verdad es que en eso estamos, somos un país completamente avanzada, pero seguimos teniendo retos en la implementación, en el rol que tienen los organismos garantes en este ejercicio de garantizar este derecho que es fundamental además para controlar los excesos de poder y los excesos de los gobiernos. Yo creo que es crucial, crucial. En la sociedad actual, en esta época de posmodernismo, pues el impacto es conocer precisamente un aspecto sobre el cual el Estado está retomando el papel que debe tener ante la sociedad y que finalmente es la rendición de cuentas. El derecho de acceso a la información pública está relacionado con el ejercicio de otros derechos como el acceso a la salud, a la libertad de expresión y la participación ciudadana. El Consejo de la Judicatura Hoy, Emanuel Saldaña.